Hoy amaneció lloviendo, pero tenemos que trabajar para pagarnos la renta, la comida, y pues aquí andamos echándole ganas al trabajo todos los días. Con lluvia, llueva, caiga hielo, aquí tenemos que trabajar todos los días en este país. Así es la vida de Estados Unidos, ¿verdad? Así es la vida de Estados Unidos, trabajando todos los días para comer, pero eso sí, aquí los sueños se cumplen. Sí, trabajamos todos los días, pero gracias a Dios, sin faltar a trabajar, nos compramos nuestras cositas, nuestros hijos en la escuela, sus bien vestidos. No, pues oigan, raza, esa es la diferencia de estar en México a estar aquí en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades, nomás que pues, como dice ella, es un poco duro, ¿verdad? Sí, trabajar todos los días. Más por los niños, cuando van a la escuela los tiene que levantar uno. Sí, también tenemos que pagar para que los niños los lleven a la escuela, tenemos que pagar para que los niños no los cuiden, y lo poquito que nos queda, pues ahí lo vamos ahorrando y vamos haciendo nuestra alcancía para ir comprando nuestras cositas. Igual, ahorita trabajamos 40 horas a la semana, pero nos va muy bien, sin faltar a nuestro trabajo, nos va muy bien, gracias a Dios. Eso es lo bueno. Pues ahí, para que sepan, raza, si quieren venir a Estados Unidos, ya saben a qué le tiran. Muchos dicen allá que llega uno aquí y se barra el dinero, pero pues tengan en mente que eso no es cierto. Mucha gente les dice allá que acá se gana mucho. Sí, mucha gente nos habla para decir, oh, no tienes una de a 100 que nos prestes, oh, no tienes. Sí tenemos, pero pues también aquí tenemos nuestros gastos, tenemos nuestros pagos. Entonces, pues es difícil poderlos apoyar. Cuando se puede, hacemos el favor, pero a veces aquí también pasamos hambre. La lonche nos lo comemos muy frío todos los días. A la carrera son 15 minutos y media hora de lonche. Entonces, tienes que comer rápido porque vuelves a entrar a trabajar. Y llegar tarde a la casa. Llegar tarde a la casa, hacer de comer, hacer lonche. Y otra vez a las 4 y media de la mañana levantarte para arreglar tus hijos y llevarlos con la señora que te los cuida para tú venirte a tu trabajo. No, sí está, canijo. Pero así es la vida de Estados Unidos, miren, raza. Para que vean que no se están echando mentira y viene otra vez la lluvia. Y así van a seguir cambiando, ¿verdad? Así vamos a seguir. No importa que llueva. Así vamos a seguir. Aquí venimos llegando con otra señora que es de Jalisco, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal hoy que se vino la lluvia y no salieron, verdad? No, no nos rajamos. No nos rajaron, es la que estoy viendo. Que esté lloviendo, que se quita, que no llueve, que sí llueve. Y aquí nos mojamos, pero aquí seguimos, aquí seguimos porque nada nos regalan y pues tenemos que chingarle, ¿verdad? Chingarle, ¿verdad? Sí. Y pues aquí se acaba uno en el fin, pero pues ni modo. Así es la vida de Estados Unidos. Así es la vida de Estados Unidos. Pues allá en México dicen que pues es una vida muy buena aquí, que de muchas oportunidades. ¿Usted qué nos dice de ese tema que dicen allá? Pues sí, sí hay muchas oportunidades, pero también se requiere esfuerzo porque pues no es nada fácil. Aquí tenemos que trabajar, haya frío, lluvias y hielo. No esté como esté, aquí tenemos que presentarnos porque pues tenemos que sacar para comer. A veces uno viene también al fin cuando está lloviendo, te presentas y luego te dicen que no vamos a trabajar. Sí. Y ese es día perdido, ¿verdad? Sí, porque ya te levantaste, ya traes tu lonche preparado, ya te levantaste a las 4 de la mañana para que te regresen y pues ya perdiste. Es una vida complicada. Es una vida muy complicada. Pero gracias a Dios, aquí estamos y este, mientras que Dios nos deje y porque el peligro está en las pestañas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Porque cada loco que nos encontramos en el camino, no es fácil, no es fácil el norte. Sí, pues ahí para que vayan saliendo racita, como siempre les he dicho, Estados Unidos está hecho para los que sí de verdad quieren salir adelante. Y el norte no es para todos. No es para todos. Y como ahorita miren la lluvia que se nos viene encima otra vez. Y así vamos a chingarle. ¿Y así? Sí. Mojado. Pero. Y no es tanto el COVID. Es este clima que nos toca hielo, nos toca mojarnos, nos toca, ya dicen es COVID, pero no. No, solamente Dios sabe hasta cuándo y. Sí. Pues aquí está. Sí, no, pues así es la vida aquí. Tenemos que chamear y chingarle todos los días. Y no se reen, trabajar duro. Esa gente de Jalisco es muy trabajadora. Ah, huevo. Sí, ándele pues. ¿De dónde es usted, oiga? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? Sí. ¿Y qué tal este? Apenas viene llegando usted, ¿verdad? Sí, tengo dos semanas. ¿Dos semanas y qué tal está apareciendo el norte? Pues está muy bonito. ¿Muy bonito? Sí. Sí, es como cuentan en México, que sí se gana mucho dinero. ¿En México? Ajá. Sí, dicen que aquí se gana mucho dinero. ¿Y cuál es la realidad de aquí en Estados Unidos? Tiene que trabajar, levantar temprano, ir. ¿Sí? ¿A usted no le contaron allá en México que aquí se gana mucho dinero? Sí, sí le contaron, pero no me imaginé que trabajara. Que iba a ser un sufrimiento, ¿verdad? Ajá. Sí, no, pues este, es duro aquí, es duro trabajar aquí en Estados Unidos, pero pues, se gana un poquito más de dinero que estar allá. Sí. Sí, la primera semana que estoy trabajando. ¿La primera semana? Sí. Ok. ¿Qué le dicen sus paisanos allá los que a lo mejor se quieren venir para acá, qué le dicen? Que sí está bueno Estados Unidos o no. Sí, pero si quieren venir que le echen ganas porque sí está pesado para regresar de nuevo. Sí, ¿verdad? Yo estuve tres días en el desierto. ¿Tres días? Sí. Pero lo bueno que es que ya logró y ya está aquí. Ajá. Ahora es cuestión de que uno le eche ganas, ¿no? Sí, con una mochila que pesa más de 20 kilos. Ajá. Sí, está muy pesado. ¿Tu buru, entonces, la caminada en el desierto? Sí. Sí.